ya estamos chicos y con esto empieza nuestra Luster Semifinal tenemos a Pineda contra Radio OVNI enfrentándose en Battlefield usando a Palutena contra el Wolf de Radio OVNI que justo acaba de vencer a Ike en la Luster Semifinal veamos Pineda muy bien, Dash Attack otro Backer algunos Forward Neutralers de parte de Wolf viene al abordaje Wolf pero vuelve a campear este está 62 a 97 tratando de leer la reacción de Pineda Neutraler de parte de Palutena Hopper y se va el Lobo a olla y la Diosa se acomoda del cabello empiezan los Ners dos Ners venía el tercer Ners la plataforma de Battlefield alcanza a librar a Radio OVNI de ese tercer Ners muy bien venía el Backer se alcanza a zafar por nada da un Smash que quería terminar con una de las vidas de la Diosa cuidado ahí Pineda muy bien aguantando venía se da un Smash queriendo hacer 2 Frame no fue suficiente Up Smash viene el Forward Air el Backer excelente de parte de Pineda viene el Gimp Backer el Counter excelente 2 Frame ahí venía otro 2 Frame para acabar con la vida de Radio OVNI Forward Air Backer Explosive Flame tal vez no buscaba el Gimp manualmente Uy Teleport muy bien jugando ahí con las habilidades del Teleport en Battlefield Explosive Light se va no Upper Backer se va les le está dando con todo viene Radio OVNI responde con este Dash Attack tomando el primer Stock de la Diosa muy bien Pineda tratando de resistir los embates de Radio OVNI con su Wolf un poco de Rayo Láser el Grab Nerve muy bien uy parecía que Pineda iba a hacer un Grab no lo alcanza a agarrar Dash Attack de Wolf cuidado con el 2 Frame si le pegaba se moría venía el primer Nerve no lo alcanza a pegar Dash Attack otra vez Backer aguantando muy bien Radio OVNI no perdiendo su ventaja uy librando ese Nerve ya no librando ese Pineda se puede poner vivo y hacer el Edge Guard no prefiere respetar y irse por el neutral el juego seguro uy el Down Smash castigado por ese Dash Attack de Palutena venía un Nerve otro Nerve lo aguanta muy bien todos los hits Radio OVNI venía un Backer sin embargo es anticipado por ese Nerve Off Smash cacha justo en la parte donde le gusta Radio OVNI ahí le gusta cachar a sus presas justo en medio de Battlefield viene el Backstruck y acaba con el Stock si una ventaja de Pineda de 27% viene el primer Nerve el Fair Explosive Light Golf alcanza a castigar a Pineda venían Backer sin embargo la plataforma interrumpe el golpe no le alcanza a dar a Golf el primer Nerve el segundo el Backer hubo segundo directo a Backer Explosive Light si le pega ese Upper Backer no le da ahí el Bait este es el Bait no fue suficiente Radio OVNI no alcanzó a pasar pero Pineda estaba listo para un segundo movimiento después de ese Smash cargado el Edgar excelente esto está 1 a 0 favor Pineda ¡Gol! 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 excelente, que buena canción que buena elección y nos venimos con todo Pine mantiene la ventaja 1 a 0 con su palutena contra el Wolf Garritas Benítez o Donnell de parte de Radio OVNI 1 a 0 y que empiece el segundo juego empiece el primer nerf el segundo, el tercero la plataforma una vez lo salva el tercero el backer, otro backer otro backer, no esta vez no bueno vaya que estos movimientos de Pine están siendo super efectivos contra la Loba uy, le alcanza a pegar con el último hit de ese upper estos lasers salen hacia arriba cuidado, backer down tilt se anticipa un poco Pine y una vez respetando otra vez el juego neutral quería pegarle el backer en la plataforma uy, le quería levantar con upper no le alcanza a dar el masheo de Pine intenso esquivando ese down smash peligrosísimo la ventaja es de 40% aproximadamente viene backer, otro backer no le da forward air no, upper no le da uy, cuidado ahí con el teleport y eso se dejó caer ligeramente para poder atinar exactamente a la orilla del escenario explosive flame en láser explosive flame tal vez el reflect, excelente parecía que nadie se acuerda que Palutena tiene esa herramienta si se la va a pasar spameando le puedo regresar sus cosas creo que es sencillo aguantando el acertag aguantando el backer uy, el up smash y Radio OVNI se despega por una ventaja de un stock sin embargo ya está casi muerto uy, toma la ventaja 32% ya 47% uy, santo dios el teleport no le da justo a la orilla uy, Pine parece que canceló ahí ese ataque uy, cuidado ahí está contra las cuerdas parecía que lo terminaba con ese dash attack no alcanzó a teletransportarse y cae desgraciadamente después de hacer el teleport después de hacer el explosive flame Pine si juega de una manera muy óptima podría darle la vuelta es posible sin embargo debe jugar muy exacto y debe terminar con ese stock lo antes posible Radio OVNI se cuida muy bien respeta muy bien los movimientos de Palutena sabe de lo que son capaces lo que puede pasar en un descuido como este let's run a destrucción con backer muy bien el primer upper el segundo upper el tercero no alcanza alcanza Air 2 hacia afuera uy, el castigo otro upper explosive flame lo colisiona a caer en medio del escenario el backer el dash attack no down tilt tratando de esperar un roll hacia adentro del escenario el parry no es suficiente parece un backer no le da uy, el backer otra vez otro backer es una defensa con ese escudo que Palutena carga excelente explosive flame parece que le pega con un backer excelente ahí está el two frame el backer veamos ya no es electron radio ovni hace ese mix porque si no lo hubiera hecho estaría muerto en este momento muy bien aguantando el golpe de golpe a graf uy, dado ahí con eso siempre radio ovni intentando el down smash como two frame alcanzará a llegar si, si llega sin embargo la presión de radio ovni es demasiada veamos si puede resistir lo pine y viene el dash attack no, no se rinde sigue en juego y ahora sí pega el down smash en este two frame esto está uno a uno y nos vamos a Pokémon que bueno porque ya estaba harto de Battlefield ya llevaba como seis juegos en Battlefield seguidos tercer juego loser semifinal pine contra radio ovni nos vamos a Pokémon Stadium y que comience la fiesta empieza el backer seguido de un nerd que no alcanza a conectar de parte de pine ahora sí según un nerd tercer uy, venía el tercer nerd santo cristo tiene toda la libertad de hacer lo que quiera vemos ahora ya el cambio del escenario las plataformas en lugar de estorbar le ayudan muy bien el parrio el parrio el láser solo para más placer radio ovni con ese mix logra un graph a castigo Palutena ya está libre otra vez para hacer más daño uy, venía el backer sin embargo radio ovni se anticipa se hace hacia atrás y castiga con los forwards más una vez más juego neutral están ligeramente y el porcentaje muy, muy, muy cercano viene tratando de despejarse un poco con neutral nerd tratando de definir con un backer uy, el graph excelente el graph de radio ovni viene tu frame otra vez con down smash viene el dash attack viene el viene el top frame tal vez down throw for back throw terminó con el primer stock viene necesitar recuperarse ya en este momento sin embargo vemos que está practicando sus movimientos en las plataformas de Pokémon Stadium lo cual le da la confianza de moverse de manera amplia y hermosa en el escenario lo destruirá con forward uff exquisito off smash rayo de luz destructora radio ovni aguantando todos los hits del nerd esta vez no tres nerd cuatro nerd uy, le pegaron cuatro nerd forward air el público se empieza a prender el público empieza a apoyar a pine radio ovni viene, 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 viene viene, viene backer excelente parecía counter lo toma back throw explosive flame el two frame no lo logra backer muy bien la cobertura parecía el counter la destrucción alcanza a interceptarlo con ese backer cuidado si le hace un back throw se muere el lobo la diosa se aferra con todo ese dash attack pin está un poco desconcentrado sin embargo solo es cuestión de que cierre el stock y backer destrucción uff lo persiguió hasta el quinto infierno el backer otro los necesarios para salvar la compañía y ahí está muy bien primer ner eso viene excelente landing de parte de palo tena landing con castigo de casi 20% de daño venía por todas las canicas quería todo lo tendrá el counter no lo disfruta el grab el upper y el lobo está muerto pero no le han avisado dicen por ahí no aún no eso quita ese stock y esto está un stock a un stock sin embargo con una ventaja de 104% para Pineda Pineda solo es cuestión de que hacerte un backer o un upper o un o un upper excelente esto está dos a uno dos a uno muy bien ya viene otra vez radio ovni contra Pineda ahora vamos a smash beat en un escenario un poco más pequeño para poder matar más rápido si vaya que entiendo a wolf muchas veces me ha pasado y vaya que funciona veamos como lo puede manejar radio ovni puede darle un poco más de ventaja excelente viene el backer uy venía el two frame no alcanza a concretarlo viene el láser muy bien Pineda saltando uy venía otro two frame y hemos visto como unos 10 intentos de two frame ya salió uno fue hermoso parecía este ser el segundo no le alcanza a dar viene el grab de radio ovni viene muy inspirado ya tiene una ventaja del 50% de daño uy a nada de leer el landing de Pineda y terminar con el stock con un up smash ahí condicionando el regreso con el láser el parry el multi hit sin embargo es demasiado difícil parrear todos los golpes aunque ya los ha logrado ha logrado cubrírselos muy bien radio ovni recibiendo el apoyo de su público que vino con él excelente radio ovni está a nada de cerrar este stock sin embargo Pineda no se va a dejar está tratando de ahí manejar algunos algunos nerds para capitalizar sin embargo parece que se va con el backdrop ahí está viene vienen los lásers viene otro láser viene nerd forward air radio ovni tratando de concretar un grab Pineda lo está espaciendo muy bien ya lo agarró muy bien ahora es momento de hacer los combos del lobo viene el láser uy cuidado ahí Pineda está condicionando muy bien la llegada del lobo muy bien el ner el graf excelente viene el dash attack muy bien upper y uy venía el forward smash tratando de cachar el landing de Palutena y acabar con el stop Palutena no se deja cuidado con el explosive flame muy bien Wolf llega a salvo al escenario back down throw dash attack uy venía tu frame Pineda esgraciadamente pierde el stock en el recovery y radio ovni tiene la ventaja cuidado ahí con el backer muy bien vaya que radio ovni trató de espaciar lo mejor posible el side dick sin embargo muy bien Pineda anticipando y haciéndose tu frame defendiendo la orilla como la diosa que está usando y el lobo le meten 51% de daño y el spike santo dios santo dios esto estuvo rápido y furioso 3 a 1 favor Pineda muy bien un jugador más ha caído radio ovni con increíble juego con Wolf después de Arifo que también estuvo muy claro que sí viene Mane viene Mane a castear tenemos otro headset por aquí para poder disfrutar como muy bien déjame checar habla háblame Mane háblame bonito hola 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 y aquí está Mane Mane está uniéndose al casting viene escuchando todo si escuchas a mí también excelente bueno vámonos con nuestra losers final Pineda contra radio ovni ¿quieres venir? güey ¿por qué escuchas repetido? a ver pero con todo el lag del mundo póntalo así la nuca y nada más es el micrófono ah pues sí que meco jajajajajaja estuvo buen estuvo buen bueno el varo de quinto güey fueron 200 varos es como pinche segundo de weekly jajajajajaja ya con ganarle a Clay me quedo bien güey el Clay ya me la debía güey En el pinche catedral, quedamos 2-1, güey. Y eso porque me descounterpicó con Lucina y yo no traía palutena. Y pues jeje, güey. Ahora sí. Qué bueno que no se acordó de Lucina. Sí, también si me hubiera sacado Roi me hubiera cogido, probablemente.